En la ciudad de Santa Fe, Estado de Nuevo México, Estados Unidos, hay un misterio que ya dura 130 años y que atrae alrededor de 250 mil visitantes por año. Destino, Capilla Loreto. Lo que hace esta capilla diferente de todas las otras es el milagro ocurrido en su escalera. La capilla fue construida a fines del siglo XIX. Cuando estuvo lista, las hermanas sintieron la falta de una escalera que las llevara al segundo piso. Ellas pasaron nueve días rezando a San José, que era carpintero. Un desconocido tocó en la puerta de la capilla en el último día. Dijo que era carpintero y que podía construir la escalera. Él construyó sin ayuda de nadie la escalera que es considerada un prodigio de la carpintería. Nadie sabe cómo ella se sustentó. La escalera no tiene soporte central. Después, el carpintero que no usó ni clavos ni pegamento para construir la escalera, desapareció sin dejar vestigios, ni esperó el pago. Una leyenda nació en la ciudad de Santa Fe, que pasó a creer que el carpintero era de verdad San José. Enviado por Jesucristo para atender las súplicas de las hermanas. Desde entonces, la escalera pasó a ser llamada de Milagrosa y se transformó en un centro de peregrinación. Hay tres misterios aquí, explica el portavoz de la capilla. El primer misterio es que no se sabe hasta hoy quién es el hombre que construyó la escalera. El segundo misterio es que arquitectos, ingenieros y científicos dicen que no entienden cómo la escalera se equilibra. Y el tercer misterio, ¿de dónde vino la madera? Ya hicieron todo tipo de análisis y no existe nada parecido en la región. Un detalle, la escalera tiene 33 peldaños, la edad de Cristo. Subtitulado por Jnkoil Parla. Gracias por ver el video.